cómo están amigos bienvenidos a meto y rodrigo gonzález quien te habla y te saluda martes que se va y tal como se mencionó tuvimos nubosidad variable con pérdido claro y baja chance algunas precipitaciones que se fueron dando en algunas zonas del país obviamente era poco y la sequía continúa vamos a ver cómo se va a presentar mitad semana más precisamente el día miércoles al noroeste del país en la mañana nubo subcubierto con viento del sector este de 10 a 30 kilómetros para tarde noche nubo subcubierto con baja chance de precipitaciones escasas vientos serán variables de 0 a 10 kilómetros luego afirmándose el sureste de 10 a 30 kilómetros y ahora alguna racha 40 kilómetros temperatura mínima 11 grados y una máxima de 29 al noreste del país en la mañana nubo subcubierto con baja chance de precipitaciones escasas neblinas y banco de niebla vientos que soplaran del sector este de 10 a 30 kilómetros para tarde noche nubo subcubierto con baja chance de precipitaciones y tormentas también neblinas vientos variables de 0 a 10 kilómetros luego afirmándose el sureste de 10 a 20 kilómetros temperatura mínima 8 grados y una máxima de 26 en la zona este del país en la mañana nubo subcubierto con baja chance de precipitaciones escasas neblinas y banco de niebla vientos que soplaran del sector norte al sector oeste de 10 a 30 kilómetros para tarde noche cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones y baja chance de tormentas también neblinas vientos noreste al suroeste y sur de 15 a 30 kilómetros y ahora alguna racha 40 kilómetros en las zonas costeras temperatura mínima 9 grados y una máxima de 24 para el centro sur del país en la mañana nubo subcubierto con baja chance de precipitaciones escasas vientos sector norte al sector oeste de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche cubierto nuboso y algo nuboso con precipitaciones escasas y vientos que soplaran del sector suroeste al sureste de 15 a 30 kilómetros con alguna racha 40 kilómetros en las zonas costeras temperatura mínima 11 grados y una máxima de 27 en la zona suroeste del país en la mañana nubo subcubierto con baja chance de precipitaciones escasas mientras sector norte de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche cubierto nuboso y algo nuboso con baja chance de precipitaciones escasas vientos variables de 0 a 10 kilómetros luego afirmándose el sureste de 20 a 30 kilómetros y habrá alguna racha de 40 50 kilómetros en las zonas costeras temperatura mínima 11 grados y una máxima de 29 como siempre amigos finalizando área metropolitana y la mañana se presentará nuboso cubierto con baja chance de precipitaciones escasas viento norte al sector del sur de 10 a 30 kilómetros para la tarde noche cubierto nuboso y algo nuboso con baja chance de precipitaciones escasas y vientos que soplaran del sureste de 20 a 30 kilómetros con alguna racha 40 kilómetros temperatura mínima 13 grados y una máxima de 22 y bueno mis amigos así se va a presentar el miércoles alguna zona comprobable precipitaciones escasas con baja chance de tormentas pero será un día igual agradable con su nubosidad y periodos de claro a modo de adelanto el fin de semana aumenta temperaturas y podríamos decir que se encamina en algunas zonas hasta el día miércoles inclusive una ola de calor amigos nos vemos en un nuevo próximo informe abrazo grande para todos y que tenga todos ustedes un merecido miércoles nos vemos chau chau